...de cinco y media a siete y media de la mañana. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, del lado de Juntos por el Cambio se juntaron ayer sus principales figuras, del lado del PRO, Mauricio Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, del lado de los radicales, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, también Martín Lustó, Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, también había representantes de la coalición cívica, estaban las principales figuras. ¿Qué decidieron? Por un lado que Javier Milei va a quedar afuera de Juntos por el Cambio. Había un coqueteo ahí de Macri y de Bullrich, planteando que Milei, como libertario, le roba votos a Juntos por el Cambio y que convenía más tenerlos cerca que separado. Pero finalmente decidieron que tienen que estar todos los partidos de acuerdo para que alguien se incorpore y sobre todo Lilita Carrió, además, y los radicales. Y también Larreta, todos los que son más moderados vienen diciendo de ninguna manera queremos tener nada que ver con las ideas tan extravagantes y extremas de Milei. O sea que salió el comunicado diciendo no se suma nadie a menos que haya acuerdo de todas las partes y explícitamente, además, Patricia Burrich dijo que no quiere, que bueno, que eso ya es, que cuando dos no quieren no tiene sentido seguir porque ni Milei quiere entrar juntos por el Cambio, porque dice que no quiere estar cerca de las palomas. Dice que Morales y Larreta es lo mismo que Alberto Fernández y el kirchnerismo. Y dice, bueno, listo, asunto cerrado. También tuvieron que cerrar un asunto que vinculaba a Gerardo Morales, había sido acusado en la etapa de Clarín de haber hecho un contubernio con Sergio Massa para que Massa designara a la diputada radical que va al Consejo de la Magistratura, a cambio de facilitarle la discusión de la ley, la nueva ley que va a haber sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. Y Morales se enojó y dijo, eso es una operación de los duros, de Juntos por el Cambio, que me quieren perjudicar. Macri le dijo, vos te crees que yo pongo tapas de Clarín. Bueno, sí, Morales cree que Macri pone tapas de Clarín. Pero bueno, aclararon los tantos y le reprocharon que hable tanto con Sergio Massa. A lo cual en el revoleo también Patricia Burrich dijo, a los amigos de Massa, porque Larreta es amigo de Sergio Massa. Pero bueno, más allá de las chicanas, lo importante es que lograron ponerse de acuerdo en asuntos esenciales con el triunfo de la ala moderada. Mi ley afuera y por otra parte salieron como en defensa de la operación en contra de Morales, que supuestamente Morales creía que lo habían hecho los propios, pero no importa. Entonces dijeron, no, Morales no está haciendo ningún contubernio. Eso lo hago Juntos por el Cambio, ratificando la unidad con mi ley afuera, que de todas maneras es un problema porque les muerde mucho más votos hoy por hoy a Juntos por el Cambio queda al frente de todos. Pero si siguen así las cosas es difícil imaginar que el frente de todos va a preservar su unidad, con lo cual podrían ir a un escenario dividido en cuatro. ¿Por qué? Cristina Kirchner con la intención de mandar un representante propio al Consejo de la Magistratura y no a Luis Juez, como le habían dicho que tenía que hacer, formó el grupo de unidad ciudadana en el Senado, que era la fuerza política que ella había formado cuando termina su mandato originalmente en Provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es si esto no es un primer más el voto en contra de la Cámpora, el Fondo Monetario, van cristalizando también bloques independientes del resto del peronismo que le responde todavía Alberto Fernández en el Congreso. Tenés cada vez más a Máximo Kirchner recostado en la Provincia de Buenos Aires. De hecho va a haber dos actos el primero de mayo. Uno de los movimientos sociales, el domingo en el centro porteño, y otro de Máximo Kirchner, también con el PJ de la Provincia de Buenos Aires, la rama sindical en la que empiezan a trabajar ellos también para tener gente propia dentro de los sindicatos. Máximo Kirchner, la Cámpora, con acto propio en la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril por el Día del Trabajador. Y ayer el Cuervo de la Roca diciendo directamente, no puede ser que el jefe de la coalición sea alguien que nadie votó, que es Guzmán. Lo cual es obvio que no es Guzmán. Guzmán es el Ministro de Economía designado por Alberto Fernández que toma decisiones que le da al Presidente. Entonces una forma de insistir con la renuncia de Guzmán es seguir queriendo torcerle el brazo a Alberto Fernández. Lo mismo que Teresa García, una senadora provincial muy cercana a Cristina Kirchner, que pidió no solo la renuncia de Guzmán, también la de Matías Culfas, el Secretario Ministro de Desarrollo Social. Con lo cual el quiebre de Juntos por el Cambio es cada vez más evidente. Es muy difícil imaginar que esto va a terminar en una alianza electoral dentro de dos años. Pero más allá de eso, en la actualidad el problema y lo que impacienta a muchos dentro del propio gobierno es que Alberto Fernández eligió no contestarle a la Cámpora, que es Máximo, que es Cristina, o sea que es su vicepresidenta, y le pidió a sus ministros que no contesten. De hecho Guzmán no contestó. Pero la pregunta es, ¿no tiene costo decirle cualquier cosa a Guzmán, al Presidente? O sea, porque en realidad atacan a Guzmán, pero le están hablando a Alberto Fernández. Porque toda la Cámpora sigue igual dentro del gobierno, incluso aquellos que se manifestaron en algún momento públicamente en contra de alguna de las políticas que toma Alberto Fernández. Entonces Alberto Fernández no quiere alentar la discusión, pero a la vez tampoco toma medidas de gobierno que digan, bueno, me decidí a gobernar yo con los míos y con los que realmente creen lo que estamos haciendo en este momento en el gobierno. Y del otro lado le doblan la apuesta permanentemente.